Más sonados, más tocados en esta noche En la Cocombobla Se llama Las Meduzas Duzas Un chico de sonido fantasma Que nadie se quede parado Vamos a la cumbia De la ciudad de los vientos Con el sonido fantasma DJ X-S La costadera La rebeldía Así se bailan las medusas Quiero saber más de ti Meduzas, meduzas Una chica tímida Nada no es aquel de allá en la Unión Americana En Alabama Se dice que eres la fe Muy letra, muy mala Y que todas te serán Meduzas, meduzas Rapino Hernández Meduzas Edgar Fabián, Rubén Ortiz César Tendré Fabrizio Ortiz, Juan Pablo Ortiz Ricardo Ortiz William Martínez Gabriel Ortiz Miguel Ángel Ortiz Raimundo Monviel Amador Monviel Javier Coluna José Alfredo Coluna José Alfredo Coluna Javier Ortiz Hermano García Raúl Merez González José Marcelino Luis Fabián Marcos Tegle Alegano Tegle Jesús Zapata Gualvelo Zapata Javier Not flow Javier Perrie Rolls Jan Civil kendule Jefe Veggie González Admiral Volvelo Meaning Metroid Van la Anyway I literally Medusas Veduse Quizás ihren między transgender Die Z Veracruz Te saluda el niño de las cortinas Vivió al Fidel Siempre como andas Y leelo Y te mueve la canción Digo el famoso Caníbal El famoso Charly Y el sonido en la campana Saludos para la Gilbertona La Gilbertona Toda mi gente de Iztapalapa, México Central de Agastos Todo Iztapalapa Y Santa María hasta Huacana Desde Chicago Donde llegó una caja de huevos Me goce Con un cachorrito La, 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 la gozadera Me goce, me goce Una mochilita Me goce, me goce Esas mochilitas piratas Brinca ni jalando así se baila Los tambores Tambores Con bastante sabor Y desde la ciudad de los vientos ¿Quién llegó? DJ Ense Mi seguidor de Panamá Hasta Guadalupe, Victoria, Puebla Regálenle un Panamazo Como me gustan los tambores de ese tema El famoso lechón Ahora sí ya se porta bien Desde la ciudad de los vientos Y hasta se ve otro Es por tu bien gordito Ana de Sofía Medel, Medel De Ricardo Martínez Me gustan Ya es la seducción Ya sabe la tentación Ella no cree en el amor Víctima de la traición No se deja engañar Ni tampoco enamorar Ya no cree en el amor Víctima de la traición Medusa, Medusa Medusa, Medusa Si se la ponemos La medusa Porque este tema Se lo grabaron A una tribu Que está A un ladito A un ladito De allá de Santa Clara